¡Suscríbete al canal! Que se presentan de forma completa en imágenes y además con contacto directo con sus propietarios y propietarias, ofertas ubicadas, inmuebles ubicados en Cochoamba, en La Yacta. Gracias por su gentil preferencia, por estar con nosotros y arrancamos así con Mave, revisa de inmuebles clasificados. Saludando a una empresa boliviana que está junto a Mave, revisa de inmuebles clasificados. Hablamos de Plus Steel, empresa que tiene una gran variedad de productos para usted, que es una persona bastante exigente a la hora de adquirir productos para la construcción. Hablamos de, por ejemplo, cielos falsos, también el Steel Frame, que son estructuras para el techo a base de perfiles de acero galvanizado. Si usted desea construir, por ejemplo, un edificio, su casa, de repente un hospital, atención con esta propuesta que tiene Plus Steel para todos ustedes. Tienen productos de elaboración propia que están elaborados a base de, por ejemplo, certificaciones de calidad internacionales y también están certificados bajo las normas de IPNORCA. También hablamos de esta empresa que le ofrece a usted los últimos terrenos en 20 en la urbanización San Humberto 2 en Colcapirua y en la urbanización cerrada San Humberto 3 en Tiquipaya. Los lotes son ideales para construir su vivienda. Hablamos de las propuestas que tiene el grupo consultor ProHogar. Comenzamos así. Bienvenidos y bienvenidas a Mave, revisa de inmuebles clasificados. Estamos al aire. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio. Viga Vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Urbanización Ecológica San Humberto 2 le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colcapirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pabic, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio 120 dólares por metro cuadrado. La reserva de los lotes con 2 mil dólares se acepta financiamiento bancario. La venta de los terrenos es directa, sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del Grupo Consultor Pro Hogar, Forjando Tu Hogar. Si desea conocer la Urbanización San Humberto 2, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la Plaza Principal de Colcapirua. Mayor información comuníquese con nosotros. Aproveche. Tenemos los últimos terrenos a la venta en la Urbanización Ecológica San Humberto 2. Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto 3, con terrenos de 500 y 300 metros cuadrados de superficie. Encuentra el lugar perfecto para vivir. Descanso, tranquilidad, excelente ubicación en la Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto 3. A tan solo 4 cuadras del Hotel Regina, cerca de la Universidad del Valle, próximo a colegios, farmacias, mercados y hospitales. Sienta el privilegio de vivir en una urbanización cerrada. Ideal para quienes buscan un hogar a su nivel. Le brindamos una atención personalizada para mostrar con orgullo todo lo que San Humberto 3 puede ofrecer, como ser calles empedradas con cordones de vereda. La urbanización cuenta con todos los servicios instalados de agua y alcantarilla, con sus respectivas acometidas. Áreas de recreación, como juegos infantiles, piscina para mayores y niños, barreros, horno de barro, gimnasio y área de duchas. Contamos con financiamiento bancario a precio accesible, 140 dólares por metro cuadrado. Haga su reserva hoy con 2 mil dólares. No espere más. Conozca estos terrenos en venta. Lo esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya, frente a la alcaldía. Contamos con movilidades propias. La venta es directa, sin intermediarios. Encuentra el lugar ideal para usted y para su familia, con un ambiente de ciudad en medio de la naturaleza. La seguridad que siempre ha buscado la encontrará en Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto 3. Esta propuesta es del Grupo Consultor Pro Hogar. Y vamos a arrancar la edición de hoy, sábado 28 de marzo de 2015, con ofertas de alquileres. ¿Usted desea alquilar una casa? Este inmueble está ubicado cerca al Parque Mariscal Santa Cruz, al Parque Acuático, aquí en Cochoamba. Es una casa en zona chimba. Está a precio de 500 dólares norteamericanos. Quiero dejarlos con esta oferta. Para más información, comuníquese con el propietario. También ingrese a www.mave.com.bo. Nuestra página web va a poder conocer la ubicación precisa de esa oferta de alquiler y también, por supuesto, más información detallada sobre la misma oferta. Luego tenemos un lote en zona sur, también en alquiler, ideal para negocio. Revisamos las ofertas con contacto directo con su propietario. Oferta de casa en excelente estado en alquiler. De dos plantas, sobre 700 metros cuadrados de terreno. En zona chimba, a una cuadra de la avenida Blanco Galindo, a la altura de kilómetro 2. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios. Con balcón y ropero empotrado. La cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor. Garaje amplio para cinco vehículos. Patio delantero. Jardín con árboles de durazno. Casa completamente independiente. En inmediaciones del CITEL, el precio de esta casa en alquiler es de 500 dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta del lote en alquiler en zona chimba. Inmediaciones del surtidor Cochabamba. En excelente ubicación. Frente al lavadero de flotas Cochabamba. Oferta ideal para taller mecánico, chapería, depósito o parqueo. Con 400 metros cuadrados de superficie. Cuenta con todos los servicios básicos instalados. Agua, luz eléctrica y alcantarillado. Además de dos cuartos construidos con baño. En la zona de autoventa, el precio de este lote en alquiler es de 300 dólares norteamericanos. Para más información, tome contacto directo con el propietario. No importa en qué momento del día o de la noche usted tiene la página web de Mave. Revisa de inmuebles clasificados a su disposición. www.mave.com.com. Ingrese a nuestro sitio web. Va a poder encontrar gran variedad y cantidad de ofertas de diferentes tipos de inmuebles. Usted elija qué tipo de inmuebles desea encontrar en nuestra página web. Una casa, de repente departamentos. Alguna oferta de lote en venta o propiedades comerciales. También va a poder encontrar su oferta a partir de su presupuesto. Una vez que elija qué tipo de inmuebles desea encontrar en nuestra página web. Se van a habilitar en su pantalla estos íconos de color celeste. Que representan las ofertas publicadas en www.mave.com. Elija la zona en la cual desea encontrar su oferta. Haga clic sobre el ícono y presione en la opción ver más detalles. Se va a habilitar en su pantalla en este instante este tipo de información importantísima de conocer. Hablamos de la ubicación precisa del inmueble en un mapa. También tenemos información sumamente útil para que conozca la oferta en imágenes, en fotografías. Como en este instante podemos ver. Esta es una oferta de un apartamento en venta que está publicada en www.mave.com. También tenemos un video publicitario que acompaña cada oferta. Y desde luego tenemos información muy importante respecto a las características de cada inmueble. En texto con la opción de poderse imprimir esta parte de la página. Las características importantes y sobresalientes. De cada oferta que forma parte de www.mave.com. Además de los teléfonos de contacto directo con él o con la propietaria de esa oferta. Ingrese a nuestra página web. En cualquier momento del día o de la noche tenemos nuestra página a su disposición. Seguimos con ofertas y ofertas variadas en diferentes zonas. Desde luego desde zona sur, hace instantes le presentamos dos ofertas de alquileres. Esta vez nos ubicamos en zona centro de Cochamba. Para dejarlos en instantes con casas en venta que usted va a poder conocer, por supuesto, a detalle en nuestra página web en www.mave.com. Tenemos la primera oferta en zona altamente comercial en el centro de la yacta. Luego tenemos una casa en venta. Atención, sobre avenida principal en el centro de Cochamba, sobre la avenida Heroínas, frente al templo de San Pedro. Y luego, para finalizar este pequeño bloque, tenemos una casa sobre la avenida Venezuela, también en zona San Pedro. Ofertas de primerísima mano, se pueden vender estas ofertas negociando los precios de repente. Y por supuesto, les recuerdo que la venta se realiza de forma directa con sus propietarios. Veamos en zona centro, casas en venta. Oferta de casa en venta como lote en zona centro de Cochamba, sobre la calle Calama, casi esquina 25 de mayo. En zona altamente comercial, con construcción antigua, la forma del lote es regular, ideal para proyecto de negocio. Oferta de casa en venta en zona centro de Cochamba, de dos plantas, sobre amplio terreno de 517 metros cuadrados. En inmediaciones del templo de San Pedro, sobre la avenida Heroínas, esquina Virrey Toledo, parque La Torre. Entre sus ambientes, cuatro dormitorios con balcón y ropero empotrado. Los pisos son de parque, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa. Ambiente de living comedor con chimenea, estar familiar, garaje para tres vehículos, dependencias de servicio, jardín, patio. Cuenta además con una tienda, precios ofertable. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado, de dos plantas, sobre superficie extensa de 688 metros cuadrados. En zona San Pedro, sobre avenida Belsu, casi calle Sucre. Cuenta con dos departamentos independientes. El primer departamento cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas. El segundo departamento cuenta con una suite con vestidor y un dormitorio con vestidor, además de dependencias completas. La casa cuenta con dependencias de servicio, tienda con trastienda y baño, a una cuadra de la Universidad San Simón. El precio, 550 mil dólares. Ofertable. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Nos ubicamos en zona oeste. Gracias por estar con nosotros allá en Oruro. A través de Telefuturo llegamos con ese tipo de información. ¿Usted tiene una oferta de departamento en venta? ¿Desea vender su terreno, su lote? ¿Qué tal si nos llama? Al 4664-664 y aumenta así sus posibilidades de venta. Llegamos con su información de forma directa, con sus teléfonos de contacto directo en pantalla, a través de nuestra página web y a través de este espacio televisivo hasta Oruro, hasta el Valle Alto. Cubrimos toda Cochohamba, llegamos hasta el centro de Cochohamba, llegamos hasta Tiquipaya, Sacaba. Estamos con Mave, revisan inmuebles clasificados, compartiendo información sumamente útil. Su oferta, su oferta, usted que es propietaria, que es dueño de alguna casa, un lote, una propiedad comercial, comuníquese con nosotros al 4664-664. Queremos ayudarlo a que usted mismo, usted misma, venda su inmueble sin ningún tipo de intermediación, de forma directa. Hasta zona oeste. Cambiamos nuevamente de ubicación. Tenemos una casa en venta a la altura del kilómetro 7 de la avenida principal que va hacia Quillacolio, de la Blanco Galindo. Revisamos esta oferta en imágenes. Oferta de casa en venta en excelente estado, en planta baja, sobre 1,315 metros cuadrados de terreno, a la altura del kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, a tan solo dos cuadras de esta avenida principal. Cuenta con tres salidas hacia calle. Cuenta con una suite con ropero empotrado y box de ducha. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajodería alta y baja. Y mesón. Baño compartido con box de ducha. Estar familiar. Living comedor. Dos lavanderías. Cuatro ambientes amplios para depósitos o viviendas. El precio. 278 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Primera parte de vendidos. Son muchos. Realmente son muchos. Los propietarios y dueñas de inmuebles en oferta que se han promocionado en Mave, revisan inmuebles clasificados, que ya han vendido sus inmuebles. Usted no espere más. De repente tiene una casa en venta. ¿Qué tal si nos llama? Al 4664-664. Y consulta por ese servicio publicitario. Nosotros le ayudamos a usted. La ayudamos. Lo ayudamos a que pueda vender sin ningún tipo de intermediación de forma directa su inmueble como propietario o propietaria. Sabemos que hay muchas personas que son dueños de inmuebles en Cochoamba que desean vender sus inmuebles así. Sus casas, lotes, departamentos, edificios, sin ningún tipo de intermediación. Ya menos queremos incluir su oferta aquí, que sea protagonista. Su oferta en Mave, revisan inmuebles clasificados y usted de forma directa pueda realizar la transacción de compra-venta, de repente dar su alquiler o su anticrético. Esta vez revisamos vendidos. Son ofertas que han pasado por Mave y ya se han vendido de forma directa con sus propietarios. Oferta de lote en venta en Tequipaya. A una cuadra hacia el norte de la calle Caracol. Terreno próximo al colegio Tequipaya. Oferta de casa en venta en provincia. En inmediaciones de las granjas de Inva. En zona Conbullo. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la avenida Chaparri. Propiedad comercial a la venta sobre la avenida Kiliman. Con vivienda en la segunda planta. Muy próxima a la avenida 6 de Agosto. Tenemos una oferta de casa en venta que se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social. Atención con esta forma de trabajar con entidades financieras. Las tasas de interés son estáticas, son fijas. Atención, tenemos esta oferta, le decía, ubicada a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Primera Circunvalación. Hacia el norte de esta avenida es una casa en venta en muy buena ubicación a precio ofertable. Oferta de casa en venta a estrenar de dos plantas con 149 metros cuadrados construidos a dos cuadras de la avenida Primera Circunvalación. A la altura del kilómetro 6 y medio en la urbanización 14 de septiembre. Cuenta con cuatro dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living comedor, dos baños compartidos, cocina con cajonería alta y baja, y mesón, terraza, dos patios, jardín, lavandería con despensa. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 128 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Esta vez son ofertas de casas que están a menos de 100 mil dólares norteamericanos como precios propuestos por sus propietarios. Desde luego, estas ofertas se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Atención con las ubicaciones. La primera oferta está a tres cuadras de la plaza principal del Paso. Luego tenemos una casa a 20 metros de la avenida Reducto, en Colcapirua. Y por último, en Sacaba, cerca en inmediaciones de la plazora del estudiante, una casa a estrenar estilo minimalista. Tres ofertas con contacto directo con sus propietarios que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social a menos de 100 mil dólares norteamericanos, sus precios. Oferta de casa en venta en obra gruesa, de dos pisos, sobre 350 metros cuadrados de terreno, en el Paso, a tres cuadras de la plaza principal, en zona urbanizada con todos los servicios. Cuenta con tres dormitorios, una suite, cocina con comedor de diario, dos baños compartidos, living comedor, garaje para dos vehículos, jardín delantero y posterior. Aproveche esta oferta. El precio, 65 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta en Colcapirua, de dos plantas, a 20 metros de la avenida Reducto. Por la zona existen colegios, hospitales y módulo policial. Sobra avenida Asfaltada. Entre sus ambientes cuenta con una suite, dos dormitorios, cocina con cajonería baja y despensa, ambiente del living comedor, estar familiar, garaje para tres vehículos, cuenta con terraza, parrillero, jardín. Los documentos de esta casa en venta están al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 98 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta en la Urbanización Carlos I. A estrenar, sobre 346 metros cuadrados de terreno, en Sacaba, a cuatro cuadras de la plazuela del estudiante. Casa estilo minimalista, de dos plantas, con cuatro dormitorios. Cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario. Ambiente del living comedor, garaje para dos vehículos. Dos jardines, depósito de agua con capacidad de 9 mil litros. Bonita casa, estilo minimalista, a la venta. A estrenar. A precio de 88 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Gracias por estar con nosotros allá en el Valle Alto de Cochoamba. A través de la red TDT Canal 38 estamos llegando con Mave, revisa de inmuebles clasificados. Un saludo cordial y gracias también a ustedes en Oruro por seguir Mave, revisa de inmuebles clasificados a través de la señal de Telefuturo. Y por supuesto, gracias también a usted por estar con nosotros aquí en Cochoamba. En la ciudad de Cochoamba, o de repente en Quiacoyo, en Sacaba, en Tiquipaya. Un saludo a todas aquellas personas que están con Mave, revisa de inmuebles clasificados. Seguimos con información importantísima. Esta vez son ofertas que se pueden vender con financiamiento bancario. Si usted no cuenta con el capital íntegro para comprar una casa y desea trabajar con financiamiento bancario, atención, estas casas se pueden vender así. Tenemos la primera en zona norte de Cochoamba, en Queru, Queru. Atención, luego tenemos en el temporal otra oferta de casa en venta. Y por último, en inmediaciones de la urbanización del Mirador, en zona norte, las tres casas en instantes que usted va a conocer. Por supuesto, con contacto directo con sus propietarios. Usted también tiene una casa en zona norte, en 20, en anticrático o alquiler. Llámenos al 4664-664 e incluya su oferta. También comuníquese con nosotros al 764-566-17. Veamos ofertas en zona norte de Cochoamba. Son casas en venta. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 466 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, en zona queruquero, sobre calle Los Manzanos. Entre sus ambientes, cuenta con dos suites con vestidor y box de ducha. Dos dormitorios con balcón y ropera empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Misón, extractor de grasas. Isla de cerámica, despensa y comedor de diario. Ambiente de living comedor con mueble empotrado. Baño compartido con mesón de cerámica. Garaje techado para dos vehículos. Patio, parrillero, jardín, cuarto de planchado, sala de televisión. El precio de esta oferta, 298 mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Hermosa casa a la venta en excelente estado. Sobre 1,156 metros cuadrados de terreno. En planta baja, en inmediaciones del Hotel La Colonia. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios. Cocina con comedor de diario, cajonería alta y baja y mesón. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Estar familiar. Garaje amplio para cuatro vehículos. Patio, jardín. Cerca la casa, colegios de prestigio y supermercados. El precio es ofertable. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Y de zona norte nos trasladamos hasta Tiquipaya. Quiero presentarles dos ofertas. Son terrenos amplios de superficie. Por supuesto, ideales para su proyecto. Veamos. Atención inversionistas. Oferta del lote urbano a la venta. En Tiquipaya. Canarrancho. En inmediaciones de la iglesia Villa Esperanza. Cerca al colegio Eugenia Rabasco. Con superficie de 4.000 metros cuadrados. Con frentes de 40 y 33 metros. Existe transporte público por la zona. De las líneas 134 y 120. Terreno a la venta. A precio negociable. $348.000 dólares. Para más información sobre la venta de este terreno, tome contacto directo con el propietario. Oferta del lote urbano a la venta. En Tiquipaya. A una cuadra de Sousa Esquina. En zona Utuku. Completamente amurallado. Cuenta con ambientes para depósito o vivienda. Además, tiene árboles frutales. Terreno en venta con todos los servicios básicos instalados. Con 1.176 metros cuadrados de superficie. El frente, 61 metros. Los documentos están al día. Cerca a este terreno existen dos colegios. El precio es negociable. $190.000 dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Si usted tiene un capital y desea invertirlo en la compra de un inmueble ubicado en Cochoamba, revise nuestra página web www.mave.com.bo. No compre ningún inmueble hasta revisar las ofertas que tenemos en nuestra página web o conocer esas ofertas también por televisión. En Mave, revisa inmuebles clasificados. Son ofertas que se presentan de forma diaria con contacto directo con sus propietarios. Y por supuesto, esa información se presenta de forma completa además. Tenemos información sobre las características del inmueble. Tenemos también fotografías. Importante conocer qué tipo de inmueble está usted deseando comprar. Y además, algo sumamente útil. Usted va a poder conocer la ubicación precisa, exacta de cada inmueble en nuestra página web www.mave.com.bo. Todas las ofertas se venden de forma directa con sus propietarios y propietarias. Atención, sin ningún tipo de intermediación de forma directa con los dueños. Esta vez son casas en venta también en Tiquipaya. Déjenme decirles que la primera está en urbanización cerrada. Y luego tenemos una casa en venta de dos plantas en inmediaciones de la avenida Ecológica. Ofertas con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa en venta a estrenar en Tiquipaya. En urbanización cerrada Los Ceibos. Sobró un terreno de 780 metros cuadrados de dos plantas. Cuenta entre sus ambientes con una master suite con jacuzzi y vestidor. Tres suites. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Despensa y comedor de diario. Ambiente de estar familiar. Living comedor con chimenea. Seis baños en total. Patio. Jardín. Terraza. Garaje para dos vehículos. Cocineta. El precio 295 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario y permuta. Para más información tome contacto con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas. Cerca a la avenida Ecológica. Sobre la calle 14 de septiembre y circunvalación. La casa cuenta con una suite con jacuzzi, vestidor y box de ducha. Tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Despensa y comedor de diario. Living comedor. Dos baños compartidos. Comisón, tina y box de ducha. Estar familiar. Garaje techado para cuatro vehículos con bauleras. Jardín con cocineta. Áreas compartidas como parrillero, piscina, jardín y parque infantil. El precio 180 mil dólares. Para más información tome contacto directo con la propietaria. Tenemos un bloque más de vendidos. Y nos incluimos estos bloques en Maves, revistas de inmuebles clasificados. Para que tengan una idea de cuán efectiva es esta publicidad masiva de difusión diaria por televisión y por internet. Muchos ya han promocionado sus ofertas y ya han vendido sus inmuebles, por supuesto, de forma directa, como propietarios y propietarias. Para más información sobre este servicio publicitario, llámenos al 4664-664 o al 764-5661-7. Incluye eso también su oferta. Deje que su oferta sea protagonista en este espacio televisivo y en nuestra página web. Veamos vendidos. Oferta de casa en venta en excelente estado, entre Avenida América y Villavicencio, sobre la calle Tunupa. Oferta de lote en venta en El Paso, Quillacoyo. Edificio en venta, en zona centro, sobre la avenida Aroma, en zona La Cancha, en buen estado. Oferta de casa en venta en el casco viejo de Tiquipaya, a dos cuadras de la plaza principal de Tiquipaya. Casa a estrenar. Se puede vender con financiamiento bancario. Atención con esas ofertas están ubicadas en zona oeste. Usted que requiere comprar una casa en zona oeste de Cochamba, quiero dejarlos con esas tres ofertas en imágenes. Tenemos la primera en la OTBA de la Jordán, en inmediaciones de la avenida Circunvalación, en zona oeste. Atención. Luego, en inmediaciones de Nuestra Señora del Pilar, Colegio Nuestra Señora del Pilar. Y por último, a una cuadra de avenida principal en zona oeste, hablamos de la avenida Beijing. Tres ofertas que en instantes van a aparecer en sus pantallas. Si deseas revisar más información a detalle sobre esas tres ofertas, ingrese a www.made.com.bo y conozca la ubicación precisa de cada casa en venta que en instantes usted va a conocer. Oferta de casa en venta a estrenar. De dos plantas, sobre 294 metros cuadrados. En zona con de Bamba, inmediaciones de la avenida Circunvalación y OTV Adela Jordán. Próxima al Colegio Maryland. Entre sus ambientes cuenta con una Master Suite. Tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajodería. Alta y baja. Mesón de mármol. Y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Patio, jardín y departamento auxiliar. Casa a la venta a estrenar. El precio, 168 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado. En planta baja. En zona oeste. En inmediaciones del Colegio Nuestra Señora del Pilar. A dos cuadras de la avenida Segunda Circunvalación. En la final Calampampa. Entre sus ambientes cuenta con una Suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Y comedor de diario. Escritorio. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Garaje techado para dos vehículos. Dos patios. Dependencias de servicio. Por la zona existen colegios. Y canchas deportivas. El precio, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Oferta de casa en venta de dos plantas. En excelente estado. A una cuadra de la avenida Beijing. Sobre la calle Ismael Céspedes. Cuenta con una Suite con ropero empotrado. Cuatro dormitorios con roperos empotrados. Dos escritorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor con chimelea. Tres baños compartidos. Con despensa. Estar familiar. Garaje para tres vehículos. Dos jardines. Parrillero. Dependencias de servicio. Departamento auxiliar. Papeles al día. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 198 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Seguimos en zona oeste, pero cambiamos de tipo de inmuebles. Son departamentos en venta. La primera oferta está en inmediaciones de lo que es la veginita de Oaenque. El precio es menor a 100 mil dólares de su oferta. Y luego en Conde Bamba. En inmediaciones del barrio profesional. Un departamento en venta también en zona oeste. Atención que se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social. Ofertas con contacto directo con sus dueños. Departamento en venta a estrenar. Con 123 metros cuadrados de superficie. En inmediaciones de la avenida Beijing y Tadeo Aenque. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Alacena y mesón. Ambiente de living comedor. Garaje techado. Cuarto de máquinas. Áreas comunes como salón de reuniones. Barriero, parque infantil y sauna. Se acepta el 50% del precio como pago adelantado. Y el monto restante a 30 días con financiamiento. El precio, 92 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Departamento en venta en planta baja. A estrenar. Con 140 metros cuadrados de superficie. En zona Conde Bamba. En inmediaciones del barrio profesional. A dos cuadras de la final América Oeste. Cuenta con una suite con balcón y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Cocina con cajodería alta y baja. Y el tractor de grasas. Garaje. Cuenta con patio independiente. Como área común, parriero. Colegios de prestigio por la zona. Los documentos están al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 82 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. www.mave.com.bo Es la dirección de nuestro sitio web. El sitio web de Mave revisa de inmuebles clasificados. Usted ingresa a nuestra página y elija qué tipo de inmueble desea comprar en Coachohamba. Tenemos diferentes categorías como casas, departamentos, edificios, lotes. Que son publicados, que están siendo presentados en nuestra página web. También me encontré su oferta a partir de su presupuesto. Una vez que elija usted qué opción desea conocer en cuanto al tipo de inmueble. Se van a habilitar en su pantalla este tipo de íconos. Estos íconos que representan a cada oferta publicada en nuestra página web. Si usted ya ha decidido en qué zona de Coachohamba va a elegir comprar su inmueble, haga clic en la oferta que le interesa conocer e ingrese a la opción ver más detalles. Vaya revisando así información completa que es necesaria que usted conozca para poder tomar una muy buena decisión a la hora de adquirir un inmueble en Coachohamba. Ofertas, todas y cada una de ellas que se presentan con contacto directo con sus propietarios. Así usted va a poder negociar el precio y hablar un poco más sobre la oferta que usted desea comprar o que requiere comprar en Coachohamba, pero de forma directa con el dueño. ¿Qué tal si nos ubicamos en zona centro de Coachohamba? Para presentarles dos ofertas, es un lote ideal para negocio por la zona o también para vivienda. Cerca, en inmediaciones de la Plaza Colón. Y por último, en este bloque tenemos una oferta de edificio en vinta sobre calle principal en el centro de Coachohamba. Sobre la calle Lanza, en inmediaciones del mercado Calatayud. Para inversionistas, dos ofertas en zona centro de Coachohamba. Oferta de lote en vinta en zona centro de Coachohamba. Muy próximo a la Plaza Colón. Ideal para negocio o vivienda. La superficie, 443 metros cuadrados. Cuenta con 13.95 metros de frente. Sobre la calle Pacheri, entre Lanza y San Martín. Esta es su oferta. En la parte posterior del lote, se cuenta con un ambiente para depósito o garaje. Con todos los servicios básicos ya instalados. Se acepta financiamiento bancario. Atención, también se puede vender el terreno, cancelando el 60% del capital del total del precio y el restante a plazos. El precio es 900 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de edificio en vinta en zona centro de Coachohamba. En ubicación altamente comercial. Ideal para galerías u oficinas y salón de eventos. Cerca al Mercado Calatayud y Mercado La Pampa. Sobre la calle Lanza, entre Brasil y Honduras. Edificio a la venta de ocho pisos. Sobre un terreno de 533 metros cuadrados. Cuenta con 6 ambientes para oficinas con baños privados. Paint House, doble planta con terraza. Patio con galerías. Cuenta también con dos tanques gemelos subterráneos con capacidad de 20 mil litros cada uno. Un tanque aéreo de agua con capacidad de 6 mil litros. Parqueo para 5 movilidades. Depósitos para mercadería. Documentos al día. Cuenta con todos los servicios instalados. El precio es ofertable. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este edificio ubicado en zona por excelencia comercial. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Menor a 100 mil dólares norteamericanos es el precio que tiene esta oferta. Atención, es un lote en Quillacoyo. En El Paso, oferta con contacto directo con su propietario. Se puede vender con financiamiento bancario. Oferta de lote en venta en El Paso, Mozos Rancho. Con superficie extensa de 3,089 metros cuadrados. Con 22 metros de frente y 140 metros de fondo. Existe transporte público por la zona. Terreno ideal para agricultura o granja. Cerca al lote, cancha polifuncional. Por la zona existen todos los servicios. Los documentos de este lote están al día. Terreno en venta en El Paso, Mozos Rancho. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este lote. El precio, 83 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Si usar, requiere comprar un terreno para construir su vivienda. Atención, tengo tres opciones excelentes para usted. En zona este, cerca al Castillo. Luego en zona sur, cerca a la Avenida Panamericana. Y en Tiquipaya, en la final Chilimarca. Revisamos ofertas ideales para construir su vivienda. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la Avenida Chaparri. Con superficie de 300 metros cuadrados. Con 15 metros de frente. Por la zona existen todos los servicios. Los documentos de este lote en venta están al día. Muy buena ubicación. Lote en venta a precio de 56 mil dólares. En urbanización, el Castillo. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de lote en venta a una cuadra de la Avenida Panamericana. Excelente acceso a transporte público por la zona. A una cuadra de surtidor. Lote con 232 metros cuadrados. El frente de este terreno, 8.95 metros. Cuenta con construcción medias aguas. De tres dormitorios, cocina y baño. Haciendo un total de 64 metros cuadrados construidos. Cuenta con depósito de agua con capacidad de 10.000 litros. Además de bomba automática. También cuenta con todos los servicios instalados. El precio, 85 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de lote en venta. En la final Avenida Chilimarca. Muy próximo a esta avenida. Con 270 metros cuadrados de superficie. Con 10 metros de frente. Cuenta con los documentos al día. En inmediaciones de la parada de la línea 13. Para conocer más información sobre este terreno en venta. Próximo a la Avenida Chilimarca. Tome contacto directo con la propietaria. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 28 mil 500 dólares. Aproveche esta oferta. Es para usted. Hablamos de la primera fábrica de acero galvanizado en Bolivia. Hablamos de Plus Steel. Que le brinda todos los productos de construcción para el sistema en seco. Hablamos, por ejemplo, nos referimos a abrasivos, a aislantes térmicos, al Steel Frame. Que son las estructuras para el techo en base a acero galvanizado. Comuníquese con ellos. De repente ya puede realizar su pedido. Tienen los productos ideales para su construcción. Usted quiere hacer construir su casa, un edificio, un hospital. Comuníquese con Plus Steel o visite sus oficinas. En instantes también tenemos las propuestas de los últimos lotes en venta en San Humberto 2, en Colca, Pirua y en la urbanización cerrada San Humberto 3, en Tiquipaya. Propuestas de los últimos lotes en venta. Aproveche del grupo consultor Progar. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, cielo falso, marco metálico, Steel Frame. Pabique Divisorio. Viga Vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Urbanización Ecológica San Humberto 2. Le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta. En zona exclusiva, a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colca, Pirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda, en una urbanización con calles revestidas, con pavis, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes, desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio, 120 dólares por metro cuadrado. La reserva de los lotes, con 2.000 dólares, se acepta financiamiento bancario. La venta de los terrenos es directa, sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del Grupo Consultor Pro Hogar, forjando tu hogar. Si desea conocer la Urbanización San Humberto II, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana, en la Plaza Principal de Colca, Pirua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta, en la Urbanización Ecológica San Humberto II. Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto III, con terrenos de 500 y 300 metros cuadrados de superficie. Encuentra el lugar perfecto para vivir. Descanso, tranquilidad, excelente ubicación, en la Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto III. A tan solo 4 cuadras del Hotel Regina, cerca de la Universidad del Valle, próximo a colegios, farmacias, mercados y hospitales. Sienta el privilegio de vivir en una urbanización cerrada. Ideal para quienes buscan un hogar a su nivel. Le brindamos una atención personalizada, para mostrar con orgullo, todo lo que San Humberto III puede ofrecer, como ser calles empedradas con cordones de vereda. La urbanización cuenta con todos los servicios instalados de agua y alcantarilla, con sus respectivas acometidas. Áreas de recreación, como juegos infantiles, piscina para mayores y niños, barreros, horno de barro, gimnasio y área de duchas. Contamos con financiamiento bancario, a precio accesible, 140 dólares por metro cuadrado. Haga su reserva hoy, con 2 mil dólares. No espere más. Conozca estos terrenos en venta. Lo esperamos todos los sábados, a las 10 de la mañana, en la Plaza Principal de Tiquipaya, frente a la Alcaldía. Contamos con movilidades propias. La venta es directa, sin intermediarios. Encuentra el lugar ideal para usted y para su familia, con un ambiente de ciudad en medio de la naturaleza. La seguridad que siempre ha buscado, la encontrará en Urbanización Ecológica Cerrada San Humberto III. Esta propuesta es del Grupo Consultor Pro Hogar. Subcasa en venta en zona este, que se puede vender con financiamiento bancario. Revisamos esta información. Casa en venta en zona este, a estrenar, en pacata y mediaciones del Colegio Boyanowsky, en muy buen estado, de tres plantas. Cuenta con tres departamentos independientes y un garzoniere. El primer departamento, duplex, con tres dormitorios, living, comedor, sala estar, baño de visitas y dependencias completas, además de garaje para dos vehículos. El segundo departamento, con tres dormitorios, living, comedor, cocina, terraza con vista panorámica. Los medidores son independientes, cada uno de ellos con gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 155 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa nueva a la venta. De tres plantas. En inmediaciones del Colegio Calvert, sobre la avenida Papa Inocencio III, en pacata. Cuenta con una suite con tina, balcón y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio, cocina con misón, cajonería alta y baja, despensa e isla de porcelanato. Ambiente de living, comedor con mueble empotrado. Cuatro ambientes de extrafamiliar. Garaje, terraza, jardín, patio. Los documentos de esta casa están al día. Amplios ambientes y ventanales. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 220 mil dólares. Más información, comuníquese con la propietaria. Los terrenos que en instantes usted va a conocer son ideales para su proyecto. Atención, inversionistas. Usted que es inversionista, tome en cuenta estas ofertas en zona sud de Cochoamba. Tenemos lotes en venta con superficies extensas. Oferta de terreno en venta sobre la avenida Kilman, a una cuadra del avión. Con 3,458 metros cuadrados, completamente amurallado. Con 30.60 metros de frente, con dos salidas. Cuenta con los servicios de luz, agua y alcantarillado. Además, dos construcciones auxiliares, en zona comercial. El gas domiciliario pasa al frente del lote. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este lote. Favor solamente llamar interesados. El precio es ofertable. Mil dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Atención, inversionistas. Excelente oferta de lote en venta en zona comercial. Sobre la avenida 6 de Agosto, a una cuadra de la avenida Siles. Con superficie extensa de 2,561 metros cuadrados. A tan solo dos cuadras del aeropuerto. Totalmente amurallado, con dos salidas. Una a la avenida 6 de Agosto y otra a la avenida Kilman. Con un frente de 42 metros. Todos los servicios básicos existen por la zona. La venta es directa, sin intermediarios. Solo comunicarse interesados. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno en excelente ubicación comercial. El precio es ofertable. Mil dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Vendidos en Mave, revisa de inmuebles clasificados. Tenemos en instantes información importante que compartí con usted sobre ofertas que han pasado por Mave y, por supuesto, se han vendido. Usted también beneficia de hacer este espacio publicitario por televisión y también en internet en www.mave.com.bo. Para más información de cómo también formar parte de este espacio televisivo con su oferta para que sea protagonista, su oferta de lote que hace departamento edificio, llámenos al 4664-664 en horarios de oficina. Vendidos en instantes. Oferta de departamento y venta en excelente estado, con 91 metros cuadrados de superficie, en zona oeste, sobre la avenida Juan Caprile, entre Santa Cruz y Villarreal, muy próximo a la avenida América. Oferta de casa en venta en buen estado, sobre 400 metros cuadrados de terreno, en planta baja. Oferta de casa en venta por motivo de viaje, en pacata baja, a una cuadra de la circunvalación, de tres plantas. Oferta de casa en venta a estrenar, de tres plantas, y mediaciones del colegio ASB, a tres cuadras de la avenida Ecológica. Son casas en venta en zona oeste de Cochoamba, estas ofertas se pueden vender con financiamiento bancario. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 418 metros cuadrados de terreno, de dos plantas. La casa cuenta con dos departamentos independientes. El primer departamento, entre sus ambientes, cuenta con una suite, tres dormitorios, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón, despensa y comedor de diario. Ambiente de living comedor, estar familiar. El segundo departamento cuenta con una suite, dos dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con dependencias de servicio, garaje techado para cuatro vehículos, patio, jardín, altillo. El precio, 392 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en muy buen estado, de dos plantas, sobre 402 metros cuadrados de terreno, en inmediaciones del hipermaxi de la Juan de la Rosa. La casa cuenta con tres departamentos independientes, dos de ellos a estrenar. El primer departamento cuenta con una suite y tres dormitorios, además de dependencias completas. Los restantes dos departamentos cuentan cada uno de ellos con una suite y dormitorio, con dependencias completas. La casa cuenta con garaje techado para tres vehículos, dos jardines, dos depósitos de agua. El precio, 350 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Es un terreno amplio en Quillacoyo. Esta oferta es ideal para usted que es inversionista, desea, requiere comprar un terreno con superficie extensa en Colcapirua, sobre Avenida La Paz. Oferta de lote en venta en Colpapampa, Quillacoyo, a dos cuadras de la Universidad Salesiana, sobre la Avenida La Paz, al lado del Colegio Nuestra Señora de La Paz. Cuenta con agua propia y servicios básicos instalados, con superficie extensa de 4,777 metros cuadrados y frente de 50 metros, con construcción medias aguas. El transporte público pasa por la puerta. Ideal oferta para proyecto de condominio. El precio negociable, 130 dólares por metro cuadrado. Contacto con el propietario. En breves instantes revisamos un bloque más de vendidos. Son ofertas que han pasado por Mave, se han promocionado aquí y en nuestra página web y ya se han vendido de forma directa con sus dueños. Usted también puede hacer lo mismo. Llámenos al 4664-664 o al 764-56617 para incluir su oferta en Mave. Revisan inmuebles clasificados y llegar a miles con su información y usted mismo vender su inmueble. Casas a la venta en zona oeste, en inmediaciones de la Beijing y Circunvalación, en muy buen estado. Oferta de terreno en venta en Sacaba Sur. Sobre la segunda circunvalación, en esquina. Oferta de terreno en venta en zona este de Cochabamba. Oferta de terreno en venta en Esmeralda Sur, zona este de Cochabamba. Se puede enviar con financiamiento bancario. Este dato es común en estas dos ofertas, en zona oeste y en zona sur. Son dos casas en venta. Oferta de casa en venta de dos plantas, en excelente estado. Sobre 766 metros cuadrados de terreno. A la altura de kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustárez. Cercala Blanco Galito. Cocimientos antisísmicos. Cuenta con tres suites con vestidor. Dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor. Garaje para cuatro vehículos. Dos jardines. Patio, parrillero. Además, cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 450 mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado. Sobre 314 metros cuadrados de superficie. A la altura del kilómetro 4,5 de la Avenida Petrolera. Casa de tres plantas. En cada nivel cuenta con un departamento independiente. Uno de los departamentos, entre sus ambientes, cuenta con una suite. Dos departamentos independientes, cuentan cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas. Y el tercer departamento, cuenta con dependencias completas y dos dormitorios. La casa cuenta con un garaje para cinco vehículos. Terraza, jardín. Además, cuenta con una tienda. El precio, 215 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. La siguiente oferta para cerrar la entrega de hoy, sábado 28 de marzo, está ubicada sobre Avenida Panamericana. Es una casa ideal para un negocio, para una actividad comercial. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos así. Y nuestro reencuentro, por supuesto, el día lunes a través de este mismo medio televisivo. Lo esperamos para compartir más información de ofertas de inmuebles en Cochohamba. Con contacto directo con sus propietarios. Para más información de cómo también usted puede incluir su oferta, solamente llámenos al 464-664. Gracias a todos. Permiso. Oferta de casa en venta ideal para negocio. Sobre la Avenida Panamericana a una cuadra del surtidor Gasnor. De dos plantas. Con terreno de 636 metros cuadrados. Entre sus ambientes, la casa cuenta con cuatro dormitorios. Ambiente de living comedor. Garaje amplio para seis vehículos. Patios, patio, dos tiendas. Salón de eventos en construcción con siete dormitorios en segundo piso. Cuenta con todos los servicios. Los documentos están al día. Se acepta financiamiento bancario para esta casa sobre la Avenida Panamericana. El precio, 495 mil dólares. Más información, comuníquese con la propietaria. Más información, comuníquese con laванcatina. Más información, comuníquese con la Materno de Panamericana.